Nos metemos ahora en cancha de Singlar, la presentación del campeón Singlar que venía de ganar en la apertura del torneo, recibía un 12 de octubre que venía de empatar con Arenales en la parte final del encuentro. Acá fue empate, uno a uno, lo ganaba Singlar con un gol bárbaro de tiro libre, lo empató Armando González para 12 de octubre, uno a uno, te mostramos las mejores jugadas, los goles y la nota después del partido. Cómo olvidarme de aquel día, quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste, una lágrima mía quedó en tu mejilla. Joaquín que va dejando todo listo para el arranque del partido, Gilza frente a la pelota, vamos a ver 12 de octubre, el número 9, ahí está, tocó hacia atrás, la tiene Sena, este para Giordano, la tiene Daniel, va a levantar el pelotazo, desde atrás Giordano, el rebote complementa el 3 Miranda, la pelota hacia adelante, resta Romero, la va a buscar Rizzoli, gana cuello de cabeza y va a complementar Giordano desde atrás para sacar la pelota con un pelotazo que busca Joaquín Romero, le queda para García, este con Martín Romero, el pelotazo hacia adelante. Ahora un tiro libre, Daniel Giordano frente a la pelota, la primera llegada con pelota parada que va a tener 12 de octubre. El 6, Giordano frente a la pelota, va el Nicoleno Giordano, el centro que viene sobre el área, el cabezazo y el despeje de atrás de Gasparini, el remate que cruza el arco sale desviado, ahora la pelota parada para Singlar, Romero, el remate, Nilsen y la pelota que se va al córner. Ya viene el córner del sector derecho, no puede cabecear Gatti, vuelven a saltar, la pelota queda cerquita para Rizzoli que se iba afuera. Intenta Griguelo, abre para el sector derecho, para la trepada de Gonzalito Serra, el centro sobre el área y alcanza a cerrar Joaquín Romero para salvar a su equipo. Y ahora va a 12 de octubre, por sector izquierdo iba el número 11 del conjunto visitante, Armando García, la falta, el tiro libre, ya lo hace corto la pelota que la tiene Hermini, Hermini que juega 90 para Sena, el centro que viene pasado de Sena, va a llegar primero Romero, la cubría. El lateral para Singlar, Canone, la baja de pecho, el talentoso número 10, se apoya en un compañero, el Agatti, la pelota hacia adelante, buscándolo a Martini, la mano que marca Holguín, el tiro libre para Singlar ahora, más atrás le dice Holguín, ahí está, va a acomodarla, va a levantar y la tarjeta amarilla para el jugador de 12 de octubre. Se vuelve a hacer, le dice, el que lo va a pegar es Diego Martín Romero, el número 2, que le pega muy bien. Va Romero, le pegó Romero y la pelota bajó de golpe, se salvaba en esta 12 de octubre. Sale Agustín García en el sector medio, la pelota para Canone, cruzó el sector medio, volvió atrás con García, García levanta para el sector izquierdo, para la trepada de Gatti, va al peto por sector izquierdo, juega hacia atrás, la pelota con Toscani, ya la tiene Toscani, quiere combinar con Martini, el centro, y saca cuello como puede cuando ingresaba el rojense Martini. Gasparini, la pone contra el piso, desde allá, el centro que viene, buscándolo al número 7, Toscani, el remate de Emanuel Toscani, que se va cerca del arco del 12 de octubre. En el sector medio, otra vez con la pelota, Singlar, Canone, pelota contra el piso, la pone para Martini, va Martini, sigue Martini, el remate, y la buena tapada de Matías Nielsen, el arquero del 12 de octubre. Otra vez la pelota en el sector medio, sigue Toscani, va Santiago, cambia para el sector derecho, ganaba el 4 Miranda, pero había una falta, va Diego Martín Romero, le pega Romero, el gol, la sorpresa, está para el arquero, el número 2, Diego Martín Romero, tremendo tiro libre, este marcador central de Singlar, para poner la apertura del marcador, Singlar 1, 12 de octubre, 0, Diego Martín Romero, el autor de la conquista, en esta segunda fecha del torneo, Liga Deportiva de General Arenales, miren de qué distancia le pegó, está prácticamente en el círculo central, ahí está, Romero que le pega, la pelota que viene larga, y sorprende a todos, hasta el arquero, baja tremendamente, para poner el partido, 1 a 0, ganaba Singlar sobre el 12 de octubre, con este verdadero gol de tiro libre, de Diego Martín Romero, 1 a 0, ganaba Singlar, en este bonito gol de tiro libre, del defensor del conjunto de Ascensión, el festejo, la alegría, Singlar estaba arriba, en esta segunda fecha, ante 12 de octubre, un lateral ahora, Gasparini, Luizio hacia adelante, cortaba Miranda, la pelota nuevamente afuera, nuevamente Gasparini, que va a ser el lateral, el marcador de punta derecho, del equipo local, ahí lo hace Gasparini, la tiene Canone, la pone contra el piso, toca con Agustín García, este de primera, la pelota, que la tiene Martini, juega hacia atrás, y acá la ganaba, el jugador de 12 de octubre, cuando el árbitro marca el final, del primer equipo, José Jesús Olgué, que está dejando todo listo, mira el reloj, la orden del árbitro, Martini toca con Canone, arrancaba el segundo tiempo, Canone para el sector derecho, para la trepadra de Toscani, de cabeza despejando, el defensor de 12 de octubre, Gasparini, Canone nuevamente, con la pelota, rápido con Martini, va Martini, el rojense, juega para adelante, la tiene la pelota, hay una falta, marca Olguín antes, ya la hizo, la tiene Canone, le va a pegar, le pega, y la pelota que se eleva, sobre el arco de Nielsen, otro intento ahora, del conjunto de Singlar, otro centro que viene, sobre el área, el cabezazo de Rizzoli, para el medio, despejaba cuello, la pelota que la va a buscar, Armando González, no puede, si Gasparini, la tiene a gusto, juega para adelante, la pelota para el sector derecho, para Rizzoli, quedaba en el piso, Toscani, Canone, la pelota para adelante, Gasparini, el centro, abajo, y cortaba el defensor, Giordano, para 12 de octubre, y salir jugando, buscándolo a Sena, ya la tiene, el número 8, Martín Sena, alargó para, un compañero, despeja Romero, intentaba, el jugador de 12 de octubre, dice que siga, siga, que se cayó, Canone sale jugando, con Gasparini, el partido seguía, 1 a 0, el jugador de 2, estaba en el piso, y lo van a atender, ahí viene el árbitro, paró el partido, para atenderlo, ya se recuperó, continúa el encuentro, por sector derecho, la pelota la tenía, 12 de octubre, la buscaba, Girsa, va al 9, la habilitación con Armando González, para el sector derecho, para Hermini, Hermini, el centro que viene, la pelota que se iba al córner, el córner que va a venir, del sector derecho, para el equipo de Ferrer, que estaba perdiendo, 1 a 0, Hermini ya lo hace, el cabezazo, el arquero, gran tapada, de Edgardo Esperoni, en dos tiempos, para salvar el empate, que tenía 12 de octubre, en ese cabezazo, ahora, el que intenta es Toscani, para el sector derecho, para la trepada de Rizzoli, va al turbo, por sector derecho, levanta la cabeza, la parí corta, con Toscani, otro centro corto, le queda la pelota a Toscani, juega con Gasparini, el centro que viene, sobre el área, buscando una cabeza, sale el arquero Nilsen, pide en falta, el árbitro sigue, tiene la pelota, Singlar nuevamente, en ataque, otro centro que viene, quiere encabecear, el arquero, el rebote, y Rizzoli, que la tira por arriba, del travesaño, se salvaba, el conjunto, del 12 de octubre, de Ferrer, cambio, en el equipo de Ascensión, se va Martini, ingresa, Raúl Esperoni, rojense, por rojense, el lateral, para el equipo de Ascensión, Gatti, que lo va a hacer, ya está todo dispuesto, ahí está, más adelante, le dice Pablito Mussi, ahí lo hace Gatti, el lateral para Singlar, que estaba ganando, 1 a 0, sobre el 12 de octubre, la pelota que la cabeceaba, Rizzoli, el rebote, otra vez, contra el piso, la pelota hacia adelante, buscándolo a Hermini, ganando en velocidad Hermini, va Facundo, el centro que viene pasado, y la seguridad de Edgardo Esperoni, otro intento, otra vez, 12 de octubre, el centro de Armando González, no puede conectar, el número 14, de 12 de octubre, que había ingresado, era Rae, la pelota que le queda ahora, al equipo de Singlar, el remate, que se va por sobre el travesaño, partido dinámico, ya la tiene, el número 3, Miranda, cambió para el sector derecho, para Armando González, viene Armando, pone la pelota contra el piso, lo busca Girsa, está dentro del área, el 9, toca hacia atrás, para el sector derecho, el centro que viene, y la seguridad de Esperoni, cuando intentaba 12 de octubre, otra vez, otra vez Girsa, pasa largo Romero, va Girsa, remate, sale mordido, y con tranquilidad, la tiene Esperoni, estaba ganando, 1 a 0 Singlar, y 12 de octubre, que iba, y la pelota para González, y el gol, aparece Armando González, a la espalda, del defensor, para estampar el empate del partido, 1 a 1, Armando González, es el autor de la conquista, y otra vez, el empate para 12 de octubre, en la parte final, del partido, ahí está, el árbitro tomando, la nota, del autor de la conquista, Armando González, segundo gol, en el campeonato, salió en Giordano, la pelota que la tenía, cerra, la deja pasar Girsa, y aparece atrás, Armando González, para batir, a Edgardo Esperoni, y estampar, el 1 a 1, en Ascensión, empataba el 12, empataba Armando González, el autor de la conquista, para el equipo, Aurinegro, 1 a 1, con Singlar, y el árbitro que tomaba, los datos, del autor de la conquista, el goleador, Armando González, ponía, 12 de octubre, y Singlar, estaban 1 a 1, intentaba el conjunto de Ascensión, Julián Romiteri, que estaba en el campo de juego, intentaba por sector derecho, se venía Singlar, el remate de Toscani, que sale desviado, ahora un tiro libre, no quedaba mucho tiempo, va a venir el tiro libre, dos hombres en barrera, viene el tiro libre, el rebote, y nuevamente, un peligro, cada pelota parada, cuando le pega Romero, la pelota queda en el sector medio, cabeceaba Miranda, no puede Gasparini, sigue Hermini, la tiene Facundo, levanta la cabeza, pone hacia adelante, buscándolo a Miranda, llega primero el arquero, desde atrás Gatti, hacia adelante, no puede Girsa, sigue que pasa el ataque, Gasparini, va Gasparini por sector derecho, levanta la cabeza, la tiene Gasparini, la marca de Renzo Rai, el rebote, la pelota dentro del área, cruza, y alcanza a sacar cuello, para salvar, a 12 de octubre, y complementar, cuando el árbitro estaba cobrando, una falta, en perjuicio, del jugador, de 12 de octubre, que estaba en el piso, y era Agustín Cuello, en la primera jugada, lo van a atender, se va a terminar el partido, desde atrás, el final, que marca Jesús Holguín, 1 a 1, sin la ni dos, en la segunda fecha. Un rival difícil, como este 12 de octubre, que bueno, sobre el final, en cuenta el empate, ustedes creo que, estuvieron muy firmes en defensa, pero no se pudo conservar. A nosotros, nos costó en el primer tiempo, mucho, unos 20-25 minutos, que nos costó agarrar la pelota, encontramos el gol, antes de terminar el primer tiempo, pero el segundo tiempo, nos volvió a costar, así que bueno, hay que seguir trabajando, no queda otra. El equipo se va consolidando, en base a lo que ya se conocen, un esquema, que evidentemente, viene ensayando del año pasado, y bueno, creo que realmente, un equipo que va creciendo, ¿no? Sí, prácticamente somos los mismos jugadores, pero bueno, yo te digo, hay que corregir un par de cosas, para afrontar lo que viene, ahora tenemos el clásico, así que, en la semana, se trabaja para lo que viene. Bueno, ¿siente que perdió en dos puntos, Martín? No, un rival duro, no jugamos contra un rival, que vino a regalar los puntos, ya sabemos, el BES 12, hace 3, 4 años, así que, yo creo que ningún rival, te viene a regalar nada, o va a regalar nada, así que, está muy pareja en el equipo. Bueno, nuestra consideración, por el gol, y por lo que rendiste, le vamos a dar el premio, al jugador de partido, así que, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, Dios mediante, nos encontramos la próxima semana, con más Deportes Sin Límites. Chao, muy buen fin de semana.